Un saludo cordial a toda la comunidad educativa El Crucero. En esta oportunidad vamos a dar a conocer la metodología para el desarrollo de las guías de trabajo en casa. El paquete entregado incluye una hoja de orientaciones, una hoja para autorizar el uso de imágenes y videos de los estudiantes menores de edad y las guías a desarrollar durante el tiempo estipulado. Teniendo en cuenta que los docentes pueden solicitar evidencias del trabajo realizado por los estudiantes a través de imágenes y videos, es necesario que el padre de familia firme una autorización para que dichas imágenes puedan ser enviadas por los diferentes grupos de WhatsApp. La autorización de imagen dice lo siguiente. Yo, va el nombre del padre de familia, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número D, en uso de mis plenas facultades, autorizo irrevocablemente a la institución educativa El Crucero para que usen libremente y con fines académicos y pedagógicos las imágenes y videos donde aparezca mi hijo o acudido. Allí va el nombre del estudiante. Identificado con, se marca registro civil o tarjeta de identidad, número, para efectos exclusivos de evidenciar el proceso formativo del niño que incurse el grado en la sede en el año lectivo 2021. Manifiesto, asimismo, que esta autorización la otorgo con carácter gratuito, por lo que entiendo que no recibiré ningún tipo de compensación, bonificación o pago de ninguna naturaleza. Reconozco que no existe ninguna expectativa sobre los eventuales efectos económicos de la divulgación. Declaro conocer que no se hará un uso indebido del material autorizado, distinto del educativo o cultural. Atentamente, firma el padre de familia. A continuación, compartiré las orientaciones y sugerencias generales que hay que tener en cuenta en el desarrollo de las guías de trabajo en casa. Material pedagógico para trabajo en casa. Guía de aprendizaje número 1, febrero de 2021. Orientaciones y sugerencias generales. El tiempo estimado para cada sesión será de acuerdo con la intensidad horaria para cada área. Tiempo diario en el que los niños, niñas y jóvenes desarrollarán las actividades en casa bajo el acompañamiento de los padres. Las orientaciones serán solicitadas al docente a través del medio de comunicación acordado en el transcurso de la semana. Usa los cuadernos respectivos para el desarrollo de las actividades. Usa el diccionario para consultar los términos desconocidos. Te ayudará a comprender mejor los contenidos. Finalizado el desarrollo de los temas propuestos para cada asignatura, el estudiante debe enviar las evidencias solicitadas por el docente. Finalizado el desarrollo de cada guía, el estudiante desarrollará la evaluación correspondiente. Esta debe ser entregada al docente en la próxima cita para su valoración. Desarrolla la guía en los términos del tiempo indicado. Tu responsabilidad de cumplimiento es importante. A continuación, explicaremos una guía de trabajo en casa. En esta oportunidad, tengo la guía de lengua castellana del grado sexto. En la primera parte, está la presentación de la guía. Material pedagógico para trabajo en casa, guía de aprendizaje número 1, febrero de 2021. Docentes. Aquí va el nombre del docente, el celular del docente y el correo electrónico del docente. A través de estos medios, se podrán comunicar con el profesor, donde se pondrán de acuerdo para que envíen los trabajos y las explicaciones necesarias para el desarrollo de la guía. Encontramos el área o asignatura, en este caso castellano, el grado sexto, periodo académico 1. Encontramos el estándar. Después, encontramos el DBA, el Derecho Básico de Aprendizaje. Luego, encontramos los ejes temáticos, o sea, los temas que se van a tratar en la guía. Y por último, encontramos el tiempo de desarrollo de la guía, que en este caso, corresponde a cuatro semanas. Luego, viene el contenido de la guía, que se encuentra dividido por temas. Como la guía está diseñada para desarrollarse en un mes, los temas están divididos por semanas. En este caso, son cuatro temas equivalentes a cuatro semanas. El estudiante debe leer la guía paso a paso. Cuando presente dudas, puede comunicarse a través de los medios establecidos con el docente. Puede ser por llamada telefónica, por WhatsApp, por correo electrónico. Después de finalizada la temática, viene una parte importante, que es la evaluación. Esta evaluación está diseñada de tal forma que el estudiante la pueda desarrollar y pueda enviarla nuevamente a la institución para que el docente tome la valoración respectiva. Entonces, es importante recalcar que en la próxima entrega, el estudiante no va a enviar toda la guía. Solamente va a enviar la evaluación correspondiente a esa guía. Si el docente necesita tener evidencias del aprendizaje del estudiante, puede solicitar imágenes de las actividades realizadas y también puede solicitarle videos donde demuestre que ha aprendido un tema específico. Espero que les haya sido de gran utilidad estas orientaciones y deseamos de todo corazón que este año lectivo 2021 a nuestros estudiantes les vaya bien académicamente. Aquí estamos nosotros, directivos, docentes y administrativos con la camiseta puesta para que sus estudiantes reciban una educación de calidad. Es importante recalcar el compromiso que tienen ustedes los padres de familia. Sin la ayuda de ustedes, sería imposible de que sus estudiantes salgan adelante académicamente. Por eso pedimos que le den el apoyo necesario para que ellos realicen sus actividades en casa. Muchas gracias.